En consecuencia tiene en uso la palabra el senador Manuel Vártel Díaz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Por favor, senador. Con su autorización, señor presidente. El dictamen de reforma constitucional de transparencia implica, según nuestro criterio, retroceso y simulación. Votaremos en contra. Después de una lectura detallada de lo aprobado en Comisiones Unidas, en donde nos sumamos al dictamen, concluimos que no debemos hacerlo en el Pleno del Senado de la República. Estas son nuestras razones. El dictamen fue producto de negociaciones informales de las cuales, pese a ser integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, no tuvimos conocimiento. Un cambio de última hora del artículo 105 constitucional fue festejado como una solución final y sin la menor exposición del dictamen en su integridad, fue sometido a votación. Las reformas constitucionales propuestas son regresivas. Uno, en el artículo sexto de la Constitución, se prevé una ley general que regule la transparencia y la protección de datos, o sea, la federación prevalecerá sobre los estados y el Distrito Federal en la regulación de la materia. Dos, el organismo garante federal, el IFAE, tiene competencia sobre los órganos de transparencia de los estados y del Distrito Federal. Se restaura una nueva invasión centralista. El mecanismo de designación de los comisionados del organismo garante reitera, pese a innumerables fracasos, un reparto de cuotas a favor de los partidos mayoritarios. Los órganos autónomos así estructurados carecen de legitimidad democrática de origen. Se confiere al Ejecutivo, se confiere al Ejecutivo, poder de veto u objeción en la designación de los comisionados del órgano garante. Se anula así de entrada su independencia. Se crea un consejo consultivo con nombramientos similares, cuotas de partidos, cuyas funciones no se definen. Los órganos garantes de los estados y del DF quedarán suspeditados al órgano federal porque el órgano garante federal podrá revocar sus resoluciones y porque todos los órganos de transparencia estarán regulados por una ley general en donde la federación tiene prevalencia. No se establecen en las normas transitorias ¿Qué ocurrirá con los comisionados de los órganos de los estados y del DF? A diferencia de lo previsto respecto a los comisionados del IFAI en donde se prevé que continuarán en sus cargos hasta que se nombre a los nuevos comisionados. No se establece que los poderes fácticos, debido a su influencia social o política como los mediáticos, que recaudan enormes cantidades de recursos públicos, sean sujetos a obligaciones de transparencia. Requerimos órganos auténticamente autónomos, no organismos acotados, como es el caso. Los órganos cúspides del Estado merecen que sus titulares cuenten con legitimidad democrática directa de los ciudadanos para tener responsabilidad frente a ellos. Los órganos designados por las cúpulas de los partidos mayoritarios, insistimos, suelen actuar y decidir como si fuesen correas de transmisión de los intereses y voluntad de quien los designó. Son órganos elitistas por sus privilegios. Los titulares no generan vínculos con la ciudadanía, ni se esfuerzan por rendirle cuentas a su sociedad. ¿Por qué no escoger otro método de elección para los titulares de los órganos autónomos? Se han planteado muchos, participación de universidades, elecciones por sorteo, elecciones directas por ciudadanos. La respuesta es simple, terminaría el atractivo reparto de cargos y prebendas y la conformación de una estructura oligárquica asociada y vinculada al poder presidencial. Además de los argumentos anteriores, el dictamen presenta dos inserciones que implican el fin de la autonomía del órgano garante. Uno, la modificación de última hora que pretende reformar el artículo 105, fracción 1 de la Constitución, para que las decisiones del órgano garante de la transparencia puedan ser motivo de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy acaban de presentar los presidentes un cambio al texto que se había aprobado en las comisiones en donde le daban al órgano, le daban nada más la posición de ser pasivo, de recibir controversias constitucionales. Ahora se amplía a ser activo, pero representa exactamente lo mismo. El solo hecho de que haya esta posibilidad de llevar al organismo a conflictos de este tipo, a las controversias constitucionales, anula toda posibilidad y todo efecto de esas acciones tan importantes como aquí mismo se ha dicho, para que el Estado realmente presente y actúe con transparencia. Si tienen la facultad de presentar toda clase de controversias, cuando termine la Suprema Corte de resolverlas un año, un año y medio después o dos, pues ya la solicitud de información ha sido caducada o será inútil. Ahora las resoluciones con esto es un retroceso a la autonomía que ya tenía el IFAI. El IFAI ya tenía resoluciones que eran definitivas e inatacables, ahora ya no es así, por eso decimos es un grave retroceso. Este arreglo constituye una simulación enorme y enorme obstáculo para la demanda de transparencia. Se suma a esta apertura, para que las decisiones del IFAI sean motivo de controversia constitucional, la facultad para impugnar las decisiones del órgano garante que le confieren al consejero jurídico de la Presidencia, representante de los intereses públicos y privados de la Presidencia de la República. Este consejero jurídico, en tiempos pasados, se los comento y lo señalamos por experiencia clara, el consejero jurídico de la Presidencia está siempre atento a vetar y a detener toda aquella decisión que se tome en la Auditoría Superior, en cualquier lugar que no le guste al presidente de la República. Este más el veto y la facultad que le dan para la designación de los comisionados, más el que van a ser sujetos de controversias constitucionales, más que el consejero de la Presidencia, que es el defensor de la no transparencia, estamos viendo un organismo que no está siendo diseñado para mejorar. Por un lado, se le da, como aquí se ha dicho, la jerarquía de órgano constitucional autónomo. Por otro lado, se le quita la autonomía. Es realmente un grave retroceso y no debemos permitir que los avances que se van logrando en instituciones tan importantes para la democracia como aquí se ha establecido, vayan para atrás como el cangrejo. La presencia, la fuerza, la presión constante hace que se logren estas instituciones que si vemos estos simples detalles que estoy señalando, pues niegan todo lo que aquí se ha dicho de las enormes ventajas de esta reforma constitucional en materia de transparencia que está plagada de posibilidades de opacidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador.